Make me swoon, make me sway, with your arms, with your rhythm Let us dance in the rain, in the war, in the prison Llegó el dominicano, con la piel taína, lengua española y la belga africana Espero que cuando me salgan canas, no llamar falso, aquello que una vez le llame pana Que Dios me abra la puerta si el hombre será ventana Yo sigo disfrutando mi café por la mañana, mi comportamiento puede ser un rompecabezas O aviso mi llegada y abandono de sorpresa, si te confundo me entre el lapicero hundo Para el sabio soy profundo, de otro mundo para el vagabundo Instantáneamente clásico siendo moderno, es que se vuelve inmortal lo que escribo en el cuaderno Tengo problemas internos por malos recuerdos, tengo problemas externos por creer que me gobierno Mi esencia me rebosa por lo oro, uno voluntario se clavo aunque en la cadena es de oro Las versidades se visten de rojo y soy el toro que perforo, porque a través de ellas se esconde un desoro Y estando herido, nublado mi sentido, he encontrado el motivo a pesar de lo sufrido Ha contado mis latidos, no me da de por vencido, sé que lo aparento, lo que represento Dale un poco más de oído, a lo que he traído, soy un cuentacuento, amante de mi acento Ha contado mis latidos, no me da de por vencido, sé que no aparento, lo que represento Dale un poco más de oído, a lo que he traído, soy un cuentacuento, amante de mi acento Es normal que me sienta superior siendo ordinario, tranquilidad de pueblo y valor de barrio En mi conciencia he corrido un inventario, me anhelo que es necesario, expandí el vocabulario Pero mi acento, por nada lo suelto, viene del alfalto y de la montaña Como sal del mar y la azúcar de la caña, entonces deje su cizaña y déjeme con mala maña Porque lo que manifiesto, un mensaje lo acompaña, decir lo más claro de ahí, mejor sazón se daña Con ambición para alcanzar mi visión, obsesión, precisión, pasión, a componer canción Mi bendición es mi única inversión, no tengo otro opción que desarrolla la impresión Aprende de mi actitud, fluye desde mi virtud, no pierdas más tiempo, despierta tu espíritu Contado mis latidos, no me da de por vencido, sé que no aparento, lo que represento Dale un poco más de oído, a lo que he traído, soy un cuentacuento, amante de mi acento Contado mis latidos, no me da de por vencido, sé que no aparento, lo que represento Dale un poco más de oído, a lo que he traído, soy un cuentacuento, amante de mi acento Amante de mi acento Ideas, in the house With your rhythm You'll never leer You'll never leer